Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola, deja el pasado y déjame ser al que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola, si tú a mi lado vas a tener al que jamás te adoran Dime por qué tan sola, sola, hay tan sola, sola, si no quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora, olvida lo demás, soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos de la, así no te voy a esperar, que por ti estás entera Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola, deja el pasado y déjame ser al que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola, si tú a mi lado vas a tener al que jamás te adoran Y me dijeron que te adoran